El Tsunami y un Terremoto 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 Entonces aparenta pues externamente estar bien Porque tiene un buen carro Pero calidad de vida todavía no tiene Bueno, el compromiso de mi gobierno Es el crecimiento económico con inclusión social Porque digamos El buen momento que vive nuestra economía No nos puede llevar a ser como Como en esa serie de El rico pato que está sentado sobre dinero Cuando hay niños que requieren nutrición Hay la necesidad de mejorar la calidad educativa Hay que llevar la salud al interior del país Es decir, llevar el Estado al interior del país Porque el Perú no solamente es la costa El Perú es sierra, es selva Donde hay una serie de oportunidades de desarrollo Porque en actividades extractivas Tenemos el mar peruano Que es un mar riquísimo Justamente alimentado por la corriente de Humboldt En la cuenca tenemos la creación de valles Donde se está produciendo la agroexportación Gracias a una serie de trasvases de agua Que hacemos de la cuenca del Atlántico Hacia el Pacífico Pero además en la sierra tenemos Los grandes yacimientos mineros Es una cosa como dicen Que sorprende Porque donde ustedes escarban van a encontrar un mineral Entonces tenemos esa bendición de la naturaleza Que nos ha dado un carácter de país minero Y ni qué decir la Amazonía Porque en la Amazonía también Tenemos una serie de riquezas y fortalezas Empezando por la biodiversidad Que a través del estudio y la tecnificación de una serie de productos Hoy día se trata el cáncer Y se trata una serie de enfermedades Entonces tenemos una serie de fortalezas Y necesitamos llevar el Estado A estas regiones del país Que están dando de sí para el desarrollo nacional Por eso nuestro compromiso es El crecimiento económico con inclusión social Es decir, que podamos redistribuir ese crecimiento A través de políticas públicas Que vayan particularmente a la gente más pobre del país Para el desarrollo de las siguientes generaciones Siguientes generaciones que deben Tener más oportunidades de las que ha tenido mi generación Y la generación de la cual Yo he heredado la administración del Perú Entonces cuando demos la aposta A la siguiente generación de peruanos Que van a gobernar mi patria Tienen que estar mejor preparados que nosotros Porque si no La cosa no va a funcionar Y ahí entra pues Entonces nuestra política De atraer inversiones Al territorio nacional Porque sabemos la importancia de las inversiones Y hay muchos motivos para invertir en el Perú Su ubicación geográfica en Latinoamérica Es de primera Está en la cuenca del Pacífico Si estuviéramos en la cuenca del Atlántico Bueno, sería un poquito más difícil Pero compartimos El foro Asia-Pacífico APEC Sabemos del interés de Japón De entrar al acuerdo transpacífico TPP Nosotros pertenecemos a este foro Y estamos en las mejores disposiciones Para ayudar a nuestros socios japoneses Tenemos una posición Geográfica importante En América del Sur Una posición central Que es una No digo una ventana Casi digo una ventana Una puerta Esto no es una ventana Es una puerta Y la puerta principal No es la puerta De atrás Sino la puerta principal Para ingresar a otros países De la región Que también tienen Sus potencialidades Y sus oportunidades Para que vayan las inversiones Tenemos una economía sólida Tenemos una mejora en las expectativas De la población Que la vamos trabajando De manera bastante humana Y en base al diálogo Para resolver los problemas Que surgen también propios del crecimiento Creo entonces Que hay una serie De fortalezas Que tiene el Perú Como para poder decir Yo voy a invertir ahí ¿No? Nosotros Además de esto Creo que tenemos una Una prueba más De la importancia del Perú En el Perú El Perú se ha convertido En el principal centro De turismo De Japón En Latinoamérica Somos el país Que recibe más turistas japoneses Por algo será Y además de eso Tenemos la segunda comunidad japonesa Más grande De la región latinoamericana Después de Brasil Seguimos nosotros Es decir En comunidad japonesa En Latinoamérica Brasil es la La que tiene la mayor comunidad Y nosotros somos la segunda Pero En captación de turismo japonés Somos los primeros Y es que tenemos Una serie de De temas interesantes En el desarrollo Del turismo No solo es Machu Picchu Machu Picchu está ahí Porque lo hemos descubierto Y digamos Se ha promocionado Pero Está Choquequirao Está Cuelap Y tantas Otras maravillas Que tenemos En las zonas De la De la selva La Amazonía Los parques naturales O en las zonas De montaña Etcétera Es decir El turismo Es una inversión Importante Para los peruanos Y bienvenidos Todos los turistas Que quieran Conocer Una parte Del planeta Somos conscientes Somos conscientes Nosotros Que esta situación No es una Situación Que cae del cielo Nada en la vida Es gratis Salvo la gracia Del Señor Pero el resto Es trabajo Es trabajo El mantener Una disciplina Fiscal De manera Permanente Aún con las Presiones Sociales Con Determinados Lobbys Que siempre Sucede En el Estado Bueno Tiene Justamente El Haberse mantenido Fuera esas presiones Nos permite hoy Hablar De que La caja fiscal Está bien Es decir Somos un país Que busca Fortalecerse No engordar Que son dos cosas Distintas Y eso Hoy día Gracias a ese esfuerzo Nos está dando Resultados En los cuales Podemos Mejorar Nuestra condición De socio Con países De la importancia De Japón Es importante En este tema Fortalecer Más Las relaciones Culturales Las relaciones Culturales De más de De aproximadamente 140 años El Perú En Latinoamérica Fue el primer país Que recibió A los Inmigrantes Japoneses Que viajaron ¿No? Que vinieron A Latinoamérica Si logramos Afianzar más El tema cultural No solamente En Lima Sino en las diferentes Regiones del país Hay regiones Del país Que están en un crecimiento Espectacular Y tienen mucho potencial Para invertir allí Entonces es importante También Llevar la cultura La cultura japonesa Con sus valores A estas partes Crear una sinergia Eso Va a Fortalecer La relación Económica La relación económica Va a caer Por su propio peso Lozbo Y Lozbo Lozbo Especial Lozbo El Lozbo 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 Lozbo